Don Omar, Chaparro y Adrián Iyanqui, juntos somos imparables 500.000 copias obligadas, en la piratería pero obligada Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy, Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, todavía no caduco, soy eternamente joven, yo no soy un Chavo Ruco Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, todavía no caduco, soy eternamente joven, yo no soy un Chavo Ruco Que soy un Chavo Ruco, dicen mis amigos, que a mis 40 a las de 20 me ligo No tengo la culpa de ser un güey tan guapo, las señoras de mi edad caducaron hace rato No soy un Chavo Ruco porque he visto a la moda, zapatito pedereito, dice a mis amamados Soy tan juvenil que me gusta el reggaeton, pero no soporto que me digan don Buenos días don, con permiso don, que le sirvo don, muchas gracias don Y dale, 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 yo no soy señor, señor es tu papá pero es menor que yo Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, todavía no caduco, soy eternamente joven, yo no soy un Chavo Ruco Yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, todavía no caduco, soy eternamente joven, yo no soy un Chavo Ruco Me pongo un selfie cuando voy a la disco y le pongo mucho filtro para verme más Chavito Si me echo mis cubas aguanto hasta diez, aunque tome medicina para mi acidez Una vez decidido para conquistar, a una chica linda le llegué por detrás Le hablé al oído y tomé su mano y me voy dando cuenta que es la hija de mi hermano Tío, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo aquí? No hay señores de tu edad, te deberías de ir Dejen paso a mis amigas que estén para allá, y páganos la cuenta o le digo a mi papá A continuación le vamos a mencionar una lista de los verdaderos chavos rucos, porque nosotros no Burro Barraque, es un Chavo Ruco, Azal Ramones, es un Chavo Ruco Y el Sergio Mayer, es un Chavo Ruco, y el Figueroa, es un Chavo Ruco Y el Borrego Nava, es un Chavo Ruco, y el Figueroa, es un Chavo Ruco Facu Facundo, es un Chavo Ruco, y Fabirucci, es de Guayes Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy, chavo ruco, yo no soy, yo no soy, chavo ruco Todavía nunca duco, soy eternamente joven, yo no soy un chavo ruco Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, yo no soy, yo no soy Chavo Ruco, todavía no caduzco Soy eternamente joven, yo no soy un Chavo Ruco